La evaluación biológica es clave y un requisito indispensable para las empresas que desarrollan productos sanitarias. En Tecnalia, a través de nuestro equipo de biomateriales, contamos con personal investigador especializado en este campo. Ayudamos a los fabricantes de productos sanitarios y productos sanitarios de diagnóstico in vitro, por un lado, a definir los requisitos de seguridad y funcionamiento que deben tener en cuenta para demostrar la conformidad de su producto y, por otro lado, llevamos a cabo los ensayos en el laboratorio, tanto de biocompatibilidad como de funcionalidad. En Tecnalia, guiamos y acompañamos a los clientes desde fases iniciales del proceso, como el diseño, selección de materiales, fabricación o esterilización, identificando los riesgos biológicos y elaborando un plan de evaluación que les permita llegar antes y en mejores condiciones a las fases finales de validación. Nos diferencia la amplia y completa oferta tecnológica que ofrecemos en cuanto a ensayos de seguridad y funcionalidad, así como la experiencia desde hace más de 20 años con empresas del sector sanitario. ¡Gracias! ¡Gracias!